hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega estaremos hablando acerca de lo que nos depara el nuevo parche trimestral hablamos del parche 3.7 así que quédense en disfruten long y vamos a ponernos manos a la obra como sabemos en star citizen cada tres meses recibimos actualizaciones mediante diferentes parches estos parches de tipo trimestrales nos traen actualizaciones mejoras y novedades el próximo parche que vamos a recibir es el 3.7 este se encuentra planeado para finales de septiembre del 2019 tenemos en cuenta parches anteriores la salida de la versión live quizás sea de entre el 10 o 15 de septiembre próximo por su parte el ptu debería ser puesto en test de evocatis aproximadamente para la tercera semana de septiembre algunas de las mejoras que obtendremos en dicho parche las describiremos a continuación teniendo en cuenta que algunas pueden retrasarse pasando a parches subsiguientes como podría ser el 3.8 o 3.9 pero como punto positivo podríamos obtener alguna sorpresa dado que desde si siempre nos informan que hay muchas cosas en desarrollo que veremos en el verso y las cuales no pasan por el roadmap en el parche 3.7 y en cuanto a jugabilidad encontraremos las siguientes mejoras una de ellas será el inventario físico se va a establecer un inventario físico y localizado el cual será persistente y debido a cuestiones técnicas del momento será limitado en términos de cantidad y espacio esta característica es vital para lo que llamamos pilares del juego los cuales serán necesarios tenerlos listos antes del lanzamiento del mismo este cambiará a nuestras acciones y forma de jugar tendremos que hacer diferente tipo de planificaciones ya no derrocharemos o menospreciaremos equipo tendremos nuestra nave bien equipada y cuidaremos mucho más de ella nos tendremos que equipar de forma adecuada y muchas cosas más también tendremos la regeneración de combustible aquí se van a añadir conductas o condiciones ambientales como la densidad o la velocidad de vuelo van a influir en la tasa de regeneración de combustible esta tecnología la posee por ejemplo la starfarer la cual puede o tiene la capacidad de recolectar el combustible sin tocar el suelo además también llegará una versión 2 de lo que es el sistema energético este será una extensión del sistema de energía el cual llegará a diferentes partes de nuestras naves tales como puertas o luces por ejemplo dado que hoy el sistema de energía no agrupa a esos elementos u otros que poseen las naves de a poco iremos obteniendo más control sobre nuestras naves cosa que nos permitirá realizar acciones como por ejemplo ante un abordaje cortar el generador de gravedad o el sistema de reciclaje de aire poniendo en un verdadero aprieto a quienes nos aborden en cuanto a los cazarrecompensas y si te gusta este rol en dicho parche va a ser posible rastrear a los diferentes jugadores no npc que tengan un precio por su cabeza y así cazarlos para de esta manera poder obtener una ganancia con ello también llegan las tiendas de reparación se van a establecer diferentes tiendas en los diferentes puertos espaciales para de esta manera permitir reparaciones reposición de municiones y también de combustible de esta manera no estaremos atados a recurrir al punto a o b solamente para realizar dichas acciones y siguiendo con el rol de cazarrecompensas hablamos de los npc nos llegarán misiones de cazarrecompensas de npc no sólo mejor que las que tenemos hoy en día sino que estos npc tendrán la posibilidad y capacidad de dar un salto cuántico para de esta manera escapar de nosotros o quien sea su cazador de turno tendremos que cazarlos como en carmen san diego saltando de un lado para otro bueno eso delata un poco mi edad también en cuanto a jugabilidad recibiremos animaciones de muerte es mejorada cuando un jugador muera su animación se verá mucho más realista teniendo en cuenta la física y el medio ambiente que lo rodee a este en cuanto a lo que es la inteligencia artificial habrá una mejora de lo que son los npc relacionados con diferentes profesiones aquí la inteligencia artificial se verá mejorada para ser más realista en algunas profesiones estas profesiones tendrán nuevas interacciones animaciones y diferentes diálogos los npc afectados por estos cambios serán vendedores civiles cantineros u otros también se verá una mejora en lo que es la inteligencia artificial de las naves aquí mejorarán los desplazamientos automáticos de las naves de los npc para permitir un mejor movimiento en lo que son las tres dimensiones estos cambios también deberían mejorar las respuestas de estos npc a obstáculos tales como asteroides o estaciones espaciales y siguiendo con los npc estos tendrán una mejora en cuanto al tipo de arma que portaran este cambio sin dudas está muy bien dado que con ello los npc ahora podrán usar diferentes tipos de armas dependiendo el lugar en el que se encuentren recordemos que por ejemplo cuando se suele hacer la misión de hurston o cualquier misión de tipo fps o similar los npc siempre portan el mismo armamento además estos también van a recibir una mejora en lo que es su forma de cubrirse ante un enfrentamiento bueno aunque es algo por lo que no tengo mucha esperanza dado lo visto últimamente pero esto va a influir en la forma de cobertura que tendrán los npc dado que deberían poder cubrirse y atacarnos sin moverse de su lugar esperamos que funcione porque esto daría buenas batallas en cuanto al fps en cuanto a las actualizaciones mejoras o novedades de naves y vehículos recibiremos al vanguard harvinger y el vanguard sentinel podremos disfrutar en el verso de la implementación de estas dos nuevas variantes de la serie vanguard hablamos del modelo harvinger la versión bombardero de dicha serie y la versión del vanguard sentinel que es la nave steel o la versión dedicada a lo que es la inteligencia también nos llegará la vanu defender este casa de origen vanu que tanto se esperan dentro del verso además aunque todavía no ha sido comenzada su remodelación también está programada para dicho parche la entrega de la cool last red esta versión de la nave de drake dedicada a lo que es la medicina una pequeña ambulancia dentro del verso en cuanto a los personajes tendremos la implementación de un conjunto de armaduras del estilo cazarrecompensas una mejora del sistema de personalización de personajes incluido un mejor sistema de mezcla de rostros y clarificación de la interfaz del mismo además obtendremos una mejora en lo que es la interfaz del casco para de esta manera lograr prácticas más inmersivas y porque no simplificadas en cuanto a armas y objetos obtendremos un lanzador de misiles personal de la constructora apocalipsis arts además también nos va a llegar la creación de un lanzagranada personal de la constructora berin y como vimos en uno de los últimos capítulos del inside obtendremos el cañón láser fl 33 este es un cañón láser de la constructora cronet en cuanto a las diferentes locaciones tendremos nuevos interiores para las estaciones o los track stop habrá modificaciones en las partes internas de las flamantes estaciones espaciales para que quede más adecuado al estilo de las mismas estas vieron la luz en el parche 3.6 este cambio viene a reemplazar los interiores actuales los cuales son todos iguales en cuanto a la tecnología vamos a obtener una mejora en cuanto a la calidad de la generación de asteroides gracias a esta se podrán generar asteroides desde 3 metros a 3 kilómetros además habrá una mejora en cuanto a lo que son las sombras cada nave como sabemos genera su sombra en el suelo al volar sobre este a partir de dicho parche las sombras de naves grandes tendrán una mejor textura y serán más realistas las sombras creadas por grandes árboles o montañas también recibirán una mejora se van a añadir varios tipos de niebla a las superficies de las lunas y planetas algo que sin dudas dará más esplendor a diferentes paisajes en el verso por último también recibiremos una mejora en cuanto a lo que es la atmósfera se van a introducir algunos efectos visuales y también físicos los cuales serán apreciables cuando volvemos de forma atmosférica así que bueno citizens si bien creo que no es el parche que todos estamos esperando o el parche gordo que nos va a traer gran jugabilidad tiene algunas cosas de las cuales debemos mostrarnos deseosos por recibirlas también creo que habrá algunos retrasos y cosas que pasarán al parche 3.8 dado que los tiempos se van acortando día a día bueno citizens si llegaron hasta aquí como siempre muchas gracias esperamos que este vídeo les haya gustado les haya servido los haya informado porque no como siempre decimos si no están suscriptos los invitamos a suscribirse pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a encontrar abajo en la descripción de este vídeo y bueno citizens no les robamos más tiempo y como siempre nos despedimos deseándole buena vida para todos y si salen al verso vuelen seguro adiós